Ángel Quesada y Cristian Mesa Por primera vez El fan Tampón del barrio Está con nosotros en el estudio Ángel Quesada Santa Fe Clan Chingada madre Pues aquí andamos Y ya Algo así Te voy a decir algo La gente La gente que te sigue Admira a Santa Fe Clan Pero aman A Ángel Quesada La gente te ama cabrón ¿A qué edad empezaste a componerlo? Como hace un año, dos años Ok No, como un año ¿En qué se gasta su dinero Ángel Quesada ahora? Te vale verga Yo conocía a un Ángel Quesada humilde ¿Ya acabaste de chatear, güey? ¿No? Bueno ¿Quiénes eran tus mejores amigos ahí en el barrio? El Cris El Cris El Ubis El Víctor El Kiko ¿El amigo del Chavo? Nada, perro No, nada ¿Qué fue de ellos? Se murió el Kiko No me digas Neta, perro Pero hablamos del Botas Kiko y Chucky Son sus hermanos y los tres están muertos ¿Cómo crees? El Chucky de dónde está ¿También? ¿Quién? El Chucky Están muertos ¿Cómo crees? Pobrecita la mamá, güey Ay, mi jefa es su amiga ¿Y el papá? Se cayó, perro Y se murió Este, güey Ya, perro Ya se me olvidó lo que iba a hacer Te digo El Botas era borracho Ajá Y el Kiko era bien mona Él se aventaba a sus monas Así era ¿Y de qué crees que se murió? Para no hacerla tan larga ¿Se cayó de afuera de su casa? No, el Botas es el que se cayó Se aventaba de las escaleras Le gustaba acá como rodar ¿El Chucky de qué murió? No sé, a lo mejor se lo robaron A lo mejor A lo mejor Neta Algo bien chistoso Ok ¿Y tenían más hermanos? Su carnalía Allá, ahí anda Ella vive Bendito Cristo Sí, sí ¿Por qué apuntaste hacia arriba? Pues allá está Cristo Ah, ok Tenemos muchas cosas que hacer Pero Te quiero presentar A una querida amiga De nosotros en el programa La licenciada Marifer Centeno Tienes pensamientos rumeantes De una idea pasas a otra Y a otra Y a otra Y a otra Te cuesta trabajo Aterrizar ideas Desconfiado por naturaleza Has trabajado muchísimo Con el amor propio Con el autoestima Te cuesta mucho trabajo Que te van vulnerable Y además Una persona que saca fuerza De la flaqueza Estás acostumbrado A levantarte siempre Dile que no mames A pitote Estás nervioso Por eso Notan esta microexpresión Donde parece que la boca Tiembla tantito Porque justamente Ese es el temperamento nervioso Ok Pero ¿Por qué aplaudió? Porque sigue defendiéndose Y está a punto De soltarme un putazo Aquí En Desde el Cero de la Silla Totalmente en vivo Yo espero que no Yo espero que no No, no, no No No, yo ¿Cómo crees? No, claro que no Ah, mira Voy para el barrio O sea, siempre como que vuelvo Y entonces Me recuerda Mis vecinos Mi gente Entonces pues Nunca se me olvida De donde soy Porque cada rato voy